Ellos de acuerdo a los estatutos del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez era el presidente de la Cámara de la Construcción, así es que siempre hemos mantenido una relación institucional y muy buena con los sectores productivos. Como bien decía el doctor Martica, el sector de la construcción es importantísimo para la reactivación económica y solita la construcción detona muchísimos sectores. Los felicitamos por supuesto por este nombramiento y estaremos trabajando de cerca con ellos.